La vida acá en Guatemala es bastante dura. No hay pocas oportunidades. Es muy difícil encontrar un trabajo si no tienes algún estudio. Sí, hubo guerra 36 años en el país. Causó bastantes daños a nuestro país, en el trabajo, en la economía del país, todo eso. Aquí en mi país, como en todo el mundo, los jóvenes eligen una vida sin rumbo. Atrapados entre la ignorancia de los vicios, las drogas y la vagancia. El camino que tú llevas no es como tú piensas, está lleno de confusión. No es lo que aparenta, no es real. Es una vida falsa con robos, mentiras, drogas y marcas. Bueno, mi nombre es Diana Carolina Guevara y tengo 16 años. Uno de mis colonias se llama Marioloto López Sánchez. Bueno, la vida ahí es un poco dura porque hay muchas pandillas. Y me relacioné con ellos porque no encontraba una salida. Había bastantes problemas en mi casa y yo solo quería buscar una solución a mi soledad. Y ellos me brindaron apoyo cuando yo más lo necesité y por eso creí que eran mis amigos. Pero realmente me di cuenta que no, no lo eran. Y ahora estoy bastante arrepentida. Lo que me ocurrió ese día fue que acompañé a una amiga a la casa de su novio, que es miembro de una pandilla. Ella se fue con él y yo me quedé sola en la sala con uno de ellos. Y el chavo agarró un cuchillo y me amenazó y me dijo que me fuera para el cuarto o que si no me iba a matar ahí mismo. Este, yo empecé a, yo seguía llorando y él me decía que le hiciera caso. Me empujó con la pared, contra la pared y me pegó. Me pegó en la cara. Y ahí me agarró del pelo y me metió al cuarto. Me tapó la boca. Y pasó lo que no tenía que pasar. Y le conté a mi mamá y lo único que también me dijo, vos tenés la culpa por andar en la calle. A veces cuando estamos enojadas, ella lo único que me dice es, si vos ya no servís, ya estás usada. ¡Golpe! ¡Abusos! ¡Escriolación! ¡Escriolación! Mi base para salir de todo esto es el Grupo de Teatro Equivalado, que está conformado más o menos por unos 25 a 30 chavos. La mayoría han salido de pandillas también. Incluso hay dos de ellos que vienen de los Estados Unidos, que eran bastantes. y de todo el grupo, de toda la pandilla, solo ellos quedaron vivos. Me gustan los papeles de chavas que fueron violadas sexualmente. Cuando hago esos papeles, después de la escena me siento mucho mejor, porque siento que cada poco sale todo ese resentimiento que tengo. Los de sexto, ¿qué dieron? Un vasito de fresco. Quisiera el día de mañana poder actuar en una telenovela o en una película. También sueño con terminar mis estudios y poder ir a la universidad para estudiar leyes. No se le ve cara ni lado. Pues sí, pero... ¡Oh, saco la muerte! ¡Yo la he grabado! El Grupo de Teatro Equivalado. Los chavos se portan muy buena onda conmigo y esa es una de las razones por las cuales quiero dedicar mi vida al teatro. Mieres el cambio, podemos ayudarte. Solo se necesita que pongas de tu parte. Ahora yo te invito, ven y analízalo. Si tienes un sueño, con Equivalam, realízalo. Porque eso es lo que está pasando con muchos jóvenes que ahora están cambiando. Se están uniendo a Equivalam y junto a nosotros el cambio quieren hallar. ¡Suscríbete al canal!